Aleluya, para el que está al otro lado no valemos nada, pero para Dios no valemos precio de sangre, nos valemos una esperanza de poderoso, aleluya bendito sea el nombre de Dios y en muchas oportunidades puede escuchar que no sirve un pará a ti nadie te quiere mire, la palabra no dice eso porque de tal manera no Dios al mundo dice la palabra Dios los ama, Dios te ama iglesia y Dios los ama, Dios los quiere cuidar, Dios los quiere proteger hay mucho dolor que está pasando, hay muchas circunstancias que están pasando hay muchas cosas que a veces no entendemos, que están sufriendo, pero a veces no es necesario entender a veces es tiempo nosotros de que nosotros busquemos y nos acerquemos a Dios y estemos en su casa, tomamos la decisión firme gloria al Dios de servirle ese es el pueblo al que Dios protege si nosotros miramos diciendo que es el pueblo de Israel y le quiero tocar esa historia porque nosotros somos otro pueblo, aleluya somos pueblo de Dios no actuemos a veces aleluya porque a veces vienen situaciones y los mueven yo no estoy diciendo que no pasemos a aflicciones aleluya, en bíblico vamos a tener aflicciones así lo dice la palabra pero no temes porque yo la vencí, aleluya Cristo venció por ti iglesia es tiempo de que avancemos gloria a Dios que nos levantemos en fe que miremos a Dios y que tomemos la decisión correcta de servirle y que nuestras generaciones que vengan a todos puedan ser los mismos y puedan alcanzar donde nosotros no llegamos no van a llegar nuestras generaciones gloria a Dios miren que ahora estamos en una zona firme de asientos y cabello a mí me gustaría mirar cuatro mil de asientos así y no sé cómo estamos aquí y más y allá vivo también y en otra casa y en otro lugar y en otro lugar y en otro lugar y en otro lugar y en Argentina y en todo lugar y en otro lugar aleluya pues lo que hable a Dios que hable la certeza que Dios ha hecho en su vida yo le pregunto que si yo le viera a usted si yo hiciera le voy a dar a usted cinco minutos y usted hable de lo que Dios ha hecho en su vida ¿sabe que Dios lo va a poner aquí? aquí lo que ha hablado esta semana ¿sabe ser por qué? porque Dios ha hecho muchas cosas en nuestras vidas son muchas las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas que no nos amante al tiempo de decirlo por eso no se muere la necesidad de hablar al que le da el dolor y a Dios para él ¿usted no entiende lo que le quiero decir? y a veces hay que estar a otro lado cuando le decimos que Dios es grande y que es tiempo de que busquemos a Dios bueno el día que yo no yo no quiera venir cálleme vea búsqueme aleluya es tiempo de que nos preocupemos menos por nosotros aleluya y así como llegar a aquellos amigos preocupados por nosotros es tiempo de que no nos preocupemos por otros también pero que nosotros lleguemos como llegó el Dios no con palabras de destrucción sino con palabras que engrandecen a Dios como decía al principio espera un poco y te enseñaré todavía tengo razones en defensa de Dios bendito sea el nombre de Dios nosotros tenemos muchas razones para decirles a otros que Dios está cerca que Dios no quiere vivir alejado de su pueblo y que el regreso de Cristo está a la vuelta bendito sea el nombre de Dios aún en los tiempos de Pablo Pablo decía porque con trompeta de Dios dice él me sentará del cielo y los muertos de Cristo resultarán primero y después decía Pablo nosotros él se incluía imagínese cuánto tiempo ha pasado de que Pablo partió con el Señor entonces quiere decir que ahora estamos más seguros de que el venga es tiempo de que empecemos a hablar de Cristo bien bendito sea el nombre de Dios y yo igual tengo que aprender a creer que Cristo viene y que Cristo viene a buscarnos bendito sea el nombre de Dios ya estoy terminando miren cómo nosotros podemos honrar a Dios cómo nosotros podemos hablar de Dios cómo nosotros podemos adquirir el vocabulario que tiene Dios porque recuerden que dice Pablo los invita a nosotros y dice el invitador es de mí como yo soy de Cristo lo que Cristo hizo es lo que nosotros tenemos que imitar cómo puedo vocabulario correcto en mi boca primeramente honrando a Dios ¿de qué manera nosotros podemos honrar a Dios? yo decía al principio con nuestro tiempo ¿usted cree que Dios se puede honrar con nuestro tiempo? amén y gloria a Dios a Dios le encanta a Dios le encanta que nosotros lo honremos con nuestro tiempo y le gusta unos pequeños ejemplos nada más dice que David dice le buscaba desde temprano David buscaba desde temprano la presencia de Dios y alegría de estar en la casa de Dios porque en el salmo de diciembre dice una cosa que he pedido a Jehová y esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para adquirir en su templo una cosa he demandado a Jehová pero mire ahora ya me incluyo a mí eso ya lo he pedido a Dios pero viene la palabra de acción viene el verbo y esa cosa buscaré nosotros tenemos que buscar estar en la casa de Dios tenemos que buscar pasar tiempo con Dios esa es la forma de honrar ¿usted quiere que Dios lo honra? yo quiero que Dios me honra yo tengo que aprender a darle el tiempo que Dios se merece yo tengo que aprender a buscar a Dios de una manera genuina de una forma correcta de una forma que Dios se agrada esa es la forma amada porque Dios podrá hacerle a sus santos en el trono pero déjame decirte que en muchas oportunidades hemos mirado a vos y a vos hemos mirado el trono hemos mirado el trono hemos mirado el castigo hemos mirado como Dios honra a vos nosotros este es el tiempo hermano gloria de Dios por eso Dios está hablando de una manera clara gloria de Dios Dios quiere honrarte Dios quiere ponerte en ese lugar que tú que tú has visto gloria de Dios ese lugar que abre la palabra es un lugar que te estima Dios quiero mirarlo a nosotros por ojos y agarrar gloria de Dios porque Dios es nuevo bendito sea el nombre de Dios dice que Daniel tomó de su tiempo para clamar tres veces a Dios ese era el tiempo tres veces dice que clamaba Daniel a Dios lo más importante es el tiempo que nosotros podemos compartir compartir con Dios mire lo más importante del día hermano vamos a ir al supermercado lo más importante del día hoy no fue la bala lo más importante del día no fue no sé qué en mi vida no lo más importante del día es hoy es ahora porque en el de la casa de Dios estamos pagando tiempo para Dios eso debe ser lo más importante del día de Dios el día el día que todos le dijimos a Dios si el día de semana no le damos servicio esa hora que usted se viene a leer la palabra eso es lo más importante gloria a Dios porque lo que usted está haciendo usted está ganando a Dios y usted va a mirar la mano de Dios en su vida gloria 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 que bueno que Dios que Dios nos va a enseñar cada día como es que funciona como es que Dios actúa esos hombres a la tierra le tiraron a los pocos los de hoy le tiraron a los pocos de conocer a ese hombre bendito sea el nombre de Dios cuántas papayas le han agregado a mí aleluya cuántos veces no tuvo que sacar gigantes ni ningún gigante le pudo hacer nada porque él pasaba tiempo con Dios pero a veces queremos tomar gigantes y no pasamos tiempo con gigantes mayores a veces queremos taparle la boca león pero no queremos pasar tiempo con el león de la tribu de juda mi alma ha dado bendice y bendice el nombre de Dios si usted quiere tapar la boca de los leones si usted quiere merecer la batalla que está haciendo es tiempo de que nosotros honremos a Dios con nuestro tiempo bendito sea el nombre de Dios dice la palabra que dice que no caminó con Dios y Dios se lo llevó un punto usted sabe usted sabe que es caminar mire aquí imagínate que no caminó con Dios iba así cerca de caminar uno dos y uno dice que no caminó con Dios y la consecuencia de que él caminó con Dios Dios se lo llevó para allá donde está él porque y la palabra cuando quiere irse no ver es tiempo de caminar con Dios es tiempo de acercarse y caminar con Dios aleluya bendito sea el nombre de Dios se lo llevó a Dios con él él no caminó con Dios ese es tiempo ese es para dar tiempo le voy a tocar lo traje ese es tiempo hablamos de tiempo cuánto tienen tiempo todos tenemos tiempo mire hermano en este país es agitado que vivimos una vida de muchas cosas en muchas oportunidades lo que no tenemos es tiempo pero Dios quiere nuestro tiempo ¿sabes de por qué? porque Dios siempre busca lo mejor lo que no existe es lo que Dios quiere herido de Dios en algún tiempo el sacrificio de María no había agua y el día le dio agua a la de ella y más agua y más agua y Dios desentró y se tocó y se cambió todo todos los casos y el mundo vencer aleluya ¿no te lo entiendes? no hay tiempo a veces no vamos siempre a trabajar hay que hacer las gestas Dios quiere ese tiempo y el tiempo que le demos a Dios hay que darse y el camino con él y Dios se lo llevó también también pudo vencer mucha batalla Daniel no se doblegó ante ninguna estata ante ningún rey oraba tres veces en el día pasaba tiempo con Dios cuando vino el león el león no pudo abrir su boca algo lo tenía humildado aleluya algo le había cerrado la boca no me pregunte que le había aleluya santo es el nombre de Dios es tiempo que todos son leones que andan ahí y se dan alentuado uno queda como león rugiente anda como león no es león anda como león rugiente el único león es Dios él sigue león bendito sea el nombre de Dios él adaptó león rugiente tiene rugido tiene la apariencia pero no es león porque el verdadero león es nuestro Dios el verdadero que mata es el rey dice la Biblia ¿cuántos tienen talentos aquí? dice la Biblia dice la palabra que no he creado talentos a todos ¿sí o no? dice la Biblia hay una parada que dice que Dios le dio tres talentos a uno le dio Dios a otro le dio uno como otro pero que tenemos talento tenemos talento sea en el canto sea en la música sea en cualquier área yo no sé pero la palabra dice que todos tenemos talentos ¿tú sabes el talento que Dios te ha dado? mira te voy a poner un ejemplo bíblico vamos hablando de la Biblia vamos a usar también a la Biblia dice que la Biblia fue un músico y tocó para la gloria de Dios o sea que la Biblia le dio su tiempo con lo que Dios le había dado con el talento que Dios le había dado él bendijo a Dios mire voy para acá ay salto aquí los incluyo a vosotros ¿cuántos constructores no están constructores para Dios es constructores déjame incluirme aquí también déjame ponerme este talento y yo gloria a Dios déjame verme ahí también dice la Biblia que no es fue constructores ¿cuántos creen que no es un constructores? y dice que él identificó un arca aleluya donde sí vas a dar aleluya donde Dios había decidido que Dios mató un diluvio pero él había él era constructores y él abonó a Dios como que sabía santo es tiempo que nosotros honremos a Dios por lo que Dios nos ha dado con el talento que Dios ha puesto en nuestra vida es tiempo que honremos a Dios otro ejemplo voy a usar mucho voy a usar toda la biblia de ejemplos hombres que honraron a Dios con su talento dice que nunca fue médico y ofreció servicio al Señor aquí tocamos la medicina hay santo que hay una estudiante hay que honrar a Dios con su talento hay que honrar a Dios con lo que nosotros somos en esencia porque todos lo creó nuevo el Señor en su tiempo y el Dios también y lo bendijo nosotros no llevamos encima a Dios sino que llevamos bendición del eterno desde el primer día que Dios lo creó Dios bendijo al hombre y a la mujer gloria de Dios por eso no puede quedarse en ningún muro nada que nosotros obstaculice y darnos la victoria que Dios ha determinado a Dios esa salvación es la victoria más grande que podemos tener es tiempo que caminemos hacia ella no hay nada que pueda impedir nuestra iglesia es tiempo que caminemos hacia ella que empecemos a conquistar con Dios yo no sé a quien Dios le está hablando pero a mí a mí no me habló a mí me gritó ¿qué estás haciendo con tu tiempo? ¿por qué no me estás honrando con tu talento? ¿por qué no sos el que quiero que yo sea? ¿por qué cuesta tanto? ¿por qué no me honras? ¿por qué pides honras y no me quieres honrar a mí primero? cuando nosotros pedimos algo a Dios hermano Dios nos va a demandar algo tocábamos el principio el pastor decía que teníamos la bendición de Abraham Abraham tuvo que pagar el precio de esa bendición salir de un pueblo de su familia de su casa de una tierra la que le pertenecía por descendencia a él a una tierra que volvió y él sabía para dónde quedaba y tuvo que habitar esa palabra en su fuerte tierra como extranjero gloria a Dios y le dio por su vida a la muchas oportunidades nosotros somos lo mismo tenemos pero Dios nunca tuvo miedo Dios siempre creyó en él gloria a Dios bendito sea el nombre de Dios Dios cree en ti iglesia Dios cree en nosotros Dios sabe que tú lo puedes lograr Dios sabe que está cerca gloria a Dios Dios sabe que hay una bendición grande que está acercando cada día más pero es tiempo de pelear por ella gloria a Dios hay cosas que no podemos entender porque sucede gloria a Dios pero Dios sabe de lo que te está matando ya fue terminado solo le quiero leer tres versos de la palabra a mi me gusta como Pablo habla sinceramente se lo digo porque Pablo pudo evangelizar de muchas maneras muchos pueblos y pudo hablar a iglesias a personas aconsejar y él tenía frases que son muy poderosas y yo me agarro de ellas gloria a Dios yo me agarro de esas palabras ¿sabes por qué? porque era un hombre gloria a Dios que después de que se encontró con Cristo después de que se cayó a Damasco después de que se cayó no volvió a ser el mismo gloria a Dios ¿por qué tenemos que volver a ser el mismo? ¿por qué volver atrás? aleluya ¿por qué sentir los resententes? no sé que son cosas que pasan en nuestra vida pero por eso esta palabra de fortaleza gloria a Dios para que los animemos para que caminemos para que conquistemos gloria a Dios de poder y poder en gloria dice la Biblia aleluya pero tendremos a función de signos pero Dios te menciona gloria a Dios Él solamente está esperando gloria a Dios a que llegues ya la meta fue cumplida gloria a Cristo que subió al sacros que Cristo resucitó gloria a Dios a Él ya lo asortaron a Él ya lo decriminaron a Él ya lo dijeron de todo para que tú y yo seamos vencedores el sacrificio de Dios no lo comimos en poco hermano imagínese cuánto tuvo que sufrir para que nosotros podamos estar aquí ¿cuánto tuvieron que sufrir los apóstoles que predicaron la palabra de Dios por todo el mundo hombres como usted mujeres como yo hombres como como nosotros y mujeres que predicaron Dios sostenirse aleluya ellos también tenían familias gloria a Dios tenían hermanos tenían padres como nosotros hombres normales dice la palabra de hombres humildes como nosotros gloria a Dios pero como una como un entendimiento claro de quien era Dios y la voy a leer y este terminado dice en el libro de cara 2.22 miren la frase que Pablo decía decía con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo más más Cristo vive en mí y lo que ahora lo que lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe y de la fe del hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí y se entregó por nosotros lo que yo vivo en la carne también lo vivo en la fe en lo que creo en la certeza en la esperanza en las cosas que se están acercando en la medida de Cristo eso es la fe lo que yo vivo en la carne porque yo lo creo esa creencia para ti y es para mí dice Romanos 1.16 porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios ¿para qué? para salvación a todo aquel que en Él cree ¿cuántos han creído? no te avergüencen del Evangelio no te avergüencen porque es poder aleluya es poder y es poder de cualquier persona es poder de Dios para salvación mire el último dice la palabra este es Pablo César 2 Timoteo 4.6 mire ¿cómo dice ahí? porque yo ya estoy para ser sacrificado el tiempo de mi partida está acercado es el que Pablo está compreso es Romulo porque yo todo el día estoy teniendo para ser sacrificado y el tiempo de mi partida se está acercando mire lo que dice el el verso número 6 7 perdón dice he peleado la buena batalla y he acabado la carrera y he guardado la fe mire dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios tenemos que tener fe tenemos que creer tenemos que estar seguros saliendo mire Pablo le dijo que alguna iglesia mira si viene un ángel predicando un evangelio de él es diferente a ese que yo me he predicado sea ese ángel maratero así seguro como Pablo así seguro creía Pablo esa es la fe que tiene la palabra de Dios el 8 por lo demás me está guardando la corona ¿cuánto quieres lo cuento? ahí está mi alma bendice al Cristo de la gloria mire no importa el sacrificio no importa la prisión que se había metido que estaba metiendo el hombro no importa lo que él sabía lo que iba a pasar él sabía que había peleado la buena batalla aleluya por lo demás se me está mandando la corona de justicia aleluya dice la cual me dará el Señor tú es justo estamos hablando de honra estamos hablando de gloria como honran a los reyes con una corona tú eres un rey de Dios tú eres una reina de Dios déjate poner la corona de él aleluya pero por lo tanto tenemos que pelear tenemos que tener fe tenemos que avanzar tenemos que acercarnos tenemos que pasar tiempo con Dios tenemos que darle bien tiempo que Dios se merece para poder que sea un sabor para que nos quede apartada para ti y para mí dice que Dios se merece juez justo en aquel día no solo a mí sino también a todos los que aman su venida muchas personas que cuando dicen viene Cristo ponen a temblar aleluya nosotros tenemos que amar la venida de él pero tenemos que estar bien preparados tenemos que estar listos para partir con él porque los acontecimientos muchas cosas están sucediendo más tiempo de cercanos a Dios y esa corona que habla la palabra un día usted la va a poder mirar un día usted la va a poder tocar y un día Dios se la pondrá en su cabeza que el Señor los bendiga y hasta aquí mi parte si no hace tiempo para el pastor le doy si es para él la se lo vuelve bendito Dios gloria a Dios y a su nombre la iglesia wow que linda palabra de Dios pero no quiero dejar pasarlo porque me da cuando leyó el hermano en el libro de Job ¿verdad? dice que este joven llamado Liu dijo dos verdades grandes dijo Dios diga conmigo Dios es grande ¿verdad? y dijo Dios es poderoso ¿amén? ¿cuántos estamos con eso? diga conmigo Dios es grande y Dios es poderoso pero en el versículo 6 note usted que dice no le da la vida al impío pero al afligido le dará su derecho yo quiero que diga conmigo diga conmigo en esta noche yo tengo derecho en esta nación lo que más se resalta usted sea ciudadano sea inmigrante me dice usted tiene sus derechos derechos Dios es como un gran padre que ha conseguido comida y cosas para todo el mundo pero pareciera que algunos del grupo de todo el mundo solamente quieren acapararse ellos todas las cosas que Dios ha hecho y otros están de afuera mirando la mesa servida como diciendo nosotros no tenemos derecho pero no Dios dice que al afligido Dios le dará su derecho por ejemplo si hay alguien que está enfermo en esta noche usted tiene derecho a ser sanado es Dios si usted está viviendo una vida de miseria usted tiene derecho en Dios a ser prosperado si hay alguien en esta noche que no tiene a Cristo en su corazón y usted está en la posición de impío usted tiene derecho en Dios a entregar su corazón a Cristo y también formar parte del pueblo de Dios Cualquier sea la situación que usted esté enfrentando dígale a Dios yo tengo derecho si hay alguien en esta noche en este lugar escuche bien si hay alguien en esta noche en este lugar o quizás a través de las redes sociales que nos esté mirando y por primera vez esté escuchando o sea un simpatizante del Evangelio pero no ha decidido todavía dar su corazón a Cristo yo le quiero decir que usted tiene derecho a hacerlo ese es un derecho que Dios le ha dado a todo hombre si usted está enfermo usted tiene derecho a reclamar su salud su sanidad si usted no ha podido crecer y prosperar la vida diga Señor yo tengo derecho también así como otros han prosperado y decir Señor tú también has hecho esto para mí para que Dios crezca y por primera si ha estado mirando la cara a cara a la miseria a la tristeza a la familia quizás si la ha estado viendo metida en un problema constante usted tiene derecho a ser feliz en Dios usted tiene derecho a tener una familia feliz en Dios si usted ha estado perdiendo los hijos el diablo quiere agarrar a los hijos digan yo tengo derecho a tener mis hijos en Dios si el diablo te ha capturado a sus hijos y los tiene allá para que usted digan el Señor yo tengo mi derecho que mis hijos también sean sanos tú me has prometido crees tú y serás salvo tú y toda tu casa yo tengo derecho aquellos que crean que tienen derecho en Dios por su palabra yo le pido que se ponga de pie si usted dice yo tengo mis derechos en Dios y vamos a hacer lo primero si hay alguna persona que no ha entregado su corazón a Cristo yo le voy a decir incluso a aquellos que puedan estar mirando por allí por las redes sociales yo les voy a pedir cierre sus ojos y haga la oración con nosotros en este día quiero guiar para que usted se aglopie de su derecho de salvación y diga Padre Celestial diga en el nombre de Jesucristo Señor vengo delante de ti haciendo Señor amado entrega de mi corazón reconociendo Padre que he pecado que he hecho muchas cosas malas delante del hombre y delante de ti pero en esta hora Señor yo tengo derecho a ser salvo porque tú moriste en la cruz por mí tú diste tu sangre también por mí en esta hora Señor recibe mi corazón Señor recibe mi vida yo te pido que entre Señor en mi vida en mi hogar en mi familia y que tú nos puedas dar el derecho a ser sanos luego el derecho a ser sanados de toda enfermedad espiritual o física derecho a ser liberado de cualquier situación material o espiritual y hacer y hacer prosperar en lo espiritual y en lo material también Señor en este día reclamamos Señor por tu palabra lo que nos has hablado tú has mirado nuestra aflicción y tú sabes que tú Señor nos has dicho que tenemos derechos Padre yo te pido en el nombre de Jesús por este corazón Padre que te ha venido que entres en su vida te ruego Señor amado que entres en su corazón y en su familia te pido Señor amado que al que esté enfermo en esta hora Padre yo les hago la palabra del poder de tu sangre sobre su Dios